Yo entrené 4 años para correr solamente 20 segundos. Hay personas que por no ver resultados en 2 meses se rinden o lo dejan. Siempre el éxito depende de la constancia de uno mismo. Usain Boyd Buenos días mi gente, bienvenidos a su canal. Una opción para la actualización y profesionalización docente. Yo soy el profe Heraldo. El tema de hoy lo titulo perfil profesional directivo dominio número 2. Este dominio número 2 del perfil profesional directivo corresponde al simulador I. Aquí les muestro los simuladores que hemos estado compartiendo. Les reitero que la propuesta es que puedan resolver el simulador, después obtener su autoevaluación y después venir a este video para poder ver el análisis de reactivo por reactivo y opción por opción. Aquí lo tenemos simulador I, profe Heraldo, perfil profesional directivo dominio 2. Si aún no lo resuelves, te invito a que detengas este video, puedas ir al simulador I, ver el video, resolver el simulador, obtener los resultados. Y entonces sí, vienes al análisis y reflexión de reactivo por reactivo y opción por opción. Esa es la propuesta para que tu preparación sea más completa. Puedas descubrir tus fortalezas, tus áreas de oportunidad y después en esta opción de reactivo por reactivo, puedas valorar, enriquecer, fortalecer esas áreas de oportunidad que presentaste al resolver el simulador I. Les reitero que corresponde al dominio 2 del perfil profesional directivo. Tenemos dos preguntas, la 1 y la 7, que tienen incidencia de error. Muchos maestros la obtuvieron de manera equivocada, 51 maestros de 19 y 43 maestros de 19. Les reitero que estos simuladores, yo soy el autor, de ahí la ventaja de que pueden tener comunicación directa con el autor de estos simuladores para poder resolver sus dudas. Y bien, también para que hagan aportaciones, observaciones y sugerencias que podamos ir de la mejor manera a aprender juntos. Damos inicio, número 1. Corresponden a las palabras claves del dominio 2 del perfil profesional directivo. Aquí lo resaltamos, las palabras claves dominio 2 del perfil profesional directivo. Les he reiterado la importancia de identificar las palabras claves en cada uno de los temas, en cada uno de los conceptos, en cada uno de los reactivos. Un director que reconoce la importancia de su función para las palabras claves del dominio 2 son el colectivo docente. De ahí, el director debe conocer a sus maestros para poder mejorar, aprovechar sus fortalezas en el trabajo colectivo de la escuela. Entonces, el trabajo colectivo son las palabras claves del dominio 2. Les reitero, los principios filosóficos, éticos y legales son del dominio 1. El trabajo colectivo del dominio 2. La organización del funcionamiento de la escuela del dominio 3. Y la corresponsabilidad del dominio 4. Y aquí tenemos las 4 palabras claves de cada dominio de la función directiva. Para que las identifiques, para que las tengas presentes y las manejes en tu lenguaje y sean parte de tu repertorio, de tu conocimiento, de tu aprendizaje. Los 4 palabras claves del perfil profesional directivo. Número 2. En este dominio, o sea, en el dominio 2, el directivo reconoce que el conocimiento profundo de las características particulares de la escuela es de suma importancia para ejercer su función y para generar procesos de cambio y mejora que contribuyan a la formación integral de todos los alumnos. Mediante una cultura centrada, ¿dónde debe centrar los esfuerzos? ¿Dónde debe centrar la atención ese director? La respuesta es, la respuesta correcta es, vamos a centrar la atención, los esfuerzos en la equidad, la inclusión, la interculturalidad y la excelencia. Todo esto nos va a dar como resultado la mejora que contribuye a la formación integral. Estos aspectos. Vamos a ver por qué los otros no. Aquí resaltamos calidad. Ya calidad quedó en la reforma anterior. Ahora es excelencia. Y lo hemos reiterado en diferentes videos. Los invito a que valoren cada uno de los videos que hemos compartido en este canal, su canal. Aquí la equidad, la exclusión. ¿Cómo vamos a excluir a los alumnos? Aquí también en la primera opción, en la opción A es exclusión y calidad no corresponden. De hecho nadie la eligió. Aquí la que no corresponde, exclusión. Exclusión es dejarlos fuera, hacerlos a un lado, no incluirlos. Por eso no es la correcta. Exclusión es un antónimo de inclusión y debemos incluirlos. Aquí sí está equidad, inclusión, interculturalidad. Y otra vez la reiteramos. La palabra calidad queda fuera. Ahora es excelencia. En lugar de calidad, ahora buscamos excelencia y podemos decir que es sinónimo o que es lo mismo. Pero no, se establece en el artículo tercero que ahora se busca una educación de excelencia. No está en el discurso, está en el documento. Es algo oficial. Ahora vamos por la excelencia. Por esa razón no son correctas y esta es la correcta. Les reitero, para la formación integral, equidad, inclusión, interculturalidad y excelencia. Lo contestó el 83%. Lo contestaron de manera correcta. Hablamos de la gran mayoría. Lo resolvió bien. Aunque lo hayan resuelto bien, maestros, maestras, directores, subdirectores, este ejercicio les puede servir de retroalimentación, de práctica para seguir aprendiendo, seguir mejorando, seguir optimizando nuestras competencias y nuestras aptitudes para enfrentar el instrumento de valoración con éxito. Número tres, el directivo reconoce que para lograr la formación integral de los alumnos, el centro de atención debe ser puesto en el trabajo de enseñanza que desarrollan las maestras y los maestros. Su gestión resulta fundamental para acordar con los docentes un trabajo sistemático y coherente que promueva el desarrollo de actividades de aprendizaje que garanticen que todos los alumnos cuenten con oportunidades para aprender, considerando los talentos, las características y las necesidades. Se refiere al trabajo colaborativo. Esta es la respuesta correcta. Si ustedes observan, dice aquí, aquí podemos identificar las palabras claves. Acordar con los docentes. Si el director acuerda, toma acuerdo con los docentes para un trabajo sistemático y coherente, estamos hablando del trabajo colaborativo, porque va a acordar con ellos, entre todos los docentes. Acuérdense que la palabra clave de este dominio 2 es el colectivo docente. No es trabajo individual, no es trabajo de la autoridad, no es trabajo de los docentes. Es trabajo colaborativo. Número 4. Durante la tercera sesión de consejo técnico escolar, el director tomó excelentes decisiones, excepto, si aquí estamos ya remarcando excelentes decisiones, quiere decir que tres decisiones son correctas y una no es correcta. Dice, vamos a analizarlas. Es accesible y escucha las aportaciones de los docentes siendo objetivo. Es una decisión excelente porque está abierto a las aportaciones de los docentes. Favorece la argumentación de los compromisos que establecen los docentes. Es otra decisión excelente porque permite que argumenten los compromisos, no nada más decidirlos por decidirlos, sino que hay que argumentarlos. Promueve la socialización y el aprendizaje entre los docentes, que esta es una pieza fundamental en las reuniones de consejo técnico escolar. Vamos a ver esta. Al presentarse algún desacuerdo entre los docentes, el director pasa al siguiente punto para evitar la discusión. Esto no es excelente. Esto es sacarle la vuelta a los problemas, sacarle la vuelta al diálogo. Por eso no es una buena decisión y es la respuesta correcta del reactivo. Quiere decir que esto no lo debe de hacer el director. Debe enfrentar esos desacuerdos para que juntos logren el diálogo y logren tomar mejores decisiones. Por eso esta no es la respuesta correcta del reactivo, mas no es lo correcto que debe hacer el director. Ojo en esa observación. Número cinco. La escuela debe funcionar como una unidad para lograr una educación intercultural, inclusiva y con equidad. Hace referencia a... Vamos a la correcta. El directivo muestra capacidad para impulsar acciones que parten de una idea compartida. Idea compartida, o sea, no nada más de él. Aquí está, idea compartida. Funcionar como una unidad. Entonces, en la medida que las ideas sean compartidas, van a funcionar como una unidad. Vamos a ver por qué las otras son incorrectas. El directivo muestra capacidad para impulsar acciones que parten del programa de estudios vigentes. El directivo por sí solo no funciona como una unidad. Por eso esta respuesta es incorrecta. El directivo muestra capacidad para impulsar acciones que parten de su creatividad. Ah, pues qué bueno que lo está realizando, pero no está funcionando como una unidad. Le reitero que las palabras claves del dominio 2 es el colectivo docente. Entonces, hace referencia a la idea compartida, a que funcione como una unidad. Y esta, la última que nadie eligió, el directivo muestra capacidad para impulsar acciones que parten de la idea del supervisor, pues también es incorrecta. La correcta es la letra C y la resolvieron de manera correcta el 60.5%. Dominio 2, número 6. El perfil profesional directivo establece acuerdos con los docentes que integran el personal para promover el aprendizaje de todos los alumnos. El compromiso correcto es, aquí resaltamos, establece acuerdos con los docentes. Estamos hablando del colectivo docente. Ahora dice, el compromiso correcto es, ¿cuál es el compromiso correcto? Recordemos que vamos a enfocar nuestras respuestas en lo formativo y en lo que impacte en los aprendizajes. Por eso esta es la correcta, relacionado con las prácticas de enseñanza. Y lo contestó de manera correcta el 99%. Relacionado con la ceremonia de graduación, sí se va a realizar, pero pasa a segundo término. Relacionado con la adquisición de un proyector, sí se va a realizar, pero pasa a segundo término. Y relacionado con las copias de los exámenes del trimestre, lo contestó un maestro de manera incorrecta, sí lo vamos a realizar. De hecho, lo he mencionado, que el manejo de los recursos lo debe hacer una vocal, un padre de familia, no el maestro. Entonces, la correcta es, relacionado con las prácticas de enseñanza, porque va a impactar en el aprendizaje de los alumnos. Lo contestó de manera correcta el 99%. Número 7. Durante la reunión de consejo técnico, en la cuarta sesión ordinaria, el director observa una área de oportunidad, una área de oportunidad. Es una prioridad a mejorar. ¿Qué de estos cuatro aspectos, cuál vamos a mejorar? Recordemos que la número 7 tiene mucha incidencia de error. Miren, 18 maestros, 36 maestros, 22 maestros. Y hablamos del 43. 43 maestros, que representan en menos del 50%, la resolvieron correcta. Vamos a ver por qué las opciones son incorrectas. Hay que resaltar aquí, es un área de oportunidad. Algo no hicieron bien durante la cuarta sesión. Les reitero que aquí en la cuarta sesión es el trabajo entre escuelas. Es el trabajo entre niveles. Este reactivo implica la aplicación y la comprensión. Porque aquí en el planteamiento no te está diciendo que en la cuarta sesión se reunieron entre escuelas, entre niveles. No te dice. Entonces, tú no debes de saber. Ahí está donde aplicas el conocimiento. Donde tienes el conocimiento y luego lo vamos a aplicar. Esto aumenta el grado de complejidad y de dificultad del reactivo. entre más complejos y más difíciles sean los reactivos, mejor va a ser tu preparación. Vamos a ver por qué. Porque esta es un área de oportunidad y que se debe atender. Organiza un equipo de preescolar. Tiene el equipo de preescolar, uno de primaria y uno de secundaria. Y diríamos, bueno, entonces, ¿para qué se juntan entre escuelas? Si se juntan entre escuelas y vienen los de preescolar, vienen los de primaria y vienen los de secundaria y luego los separas, entonces se pierde el objetivo. No, los equipos deben de ser, a ver, tres de preescolar, tres de primaria, tres de secundaria. Un equipo, otro equipo, primaria, preescolar y secundaria. O sea, los equipos tienen que estar formados por los tres niveles o en su caso por los cuatro niveles si también participa el nivel de el nivel de de guarderías, el nivel de de inicial. Entonces, en este caso, en estas opciones, aparece el nivel de preescolar, primaria y secundaria. Entonces, no los separen, júntenlos, hay que integrarlos, los de preescolar con los de primaria, los de primaria con los de secundaria. O sea, todos revueltos para que se pueda lograr el objetivo de hacer el intercambio entre todos los niveles. Por eso es un área de oportunidad, porque los están separando. A ver, un equipo de preescolar, un equipo de primaria, un equipo de secundaria, pues está fallando el objetivo principal del aprendizaje, del encuentro entre escuelas. Por eso es un área de atender. Organiza la participación de todos, organiza la participación por turnos de los participantes. es una excelente decisión, está llevando el turno, no necesita, no necesita atenderse, no representa un área de oportunidad. Organiza los tiempos para alcanzar a abarcar cada momento. Excelente, no es un área de oportunidad, qué bueno que organicen los tiempos. Y organiza los últimos 50 minutos para los compromisos de cada escuela. Estos últimos 50 minutos sí hay que separarlos cada director con su colectivo, porque así lo marcan los lineamientos, los lineamientos vigentes del consejo técnico escolar. Los últimos 50 minutos son para los compromisos de cada escuela, independientemente si es el consejo técnico de escuela o es el consejo técnico entre escuelas. La segunda sesión, la cuarta sesión, y la sexta sesión es en la modalidad encuentro entre escuelas, encuentro entre niveles. Entonces, esta es la correcta para el reactivo. Es algo que no debe hacer el director o los directores o el coordinador de esa reunión de consejo técnico de la cuarta sesión. Número 8. Durante la reunión de consejo técnico en la segunda sesión, que les acabo de reiterar, que también es entre escuelas, se trabajó la modalidad. ¿Qué modalidad se trabajó? Les digo, en la segunda, en la cuarta y en la sexta. Aprendizaje entre escuelas. Aprendizaje entre pares se puede trabajar cuando está en la escuela sola con su colectivo. Aprendizaje entre niveles sí se da, sí se da, pero no se le llama así a la modalidad y aprendizaje entre grados también se puede dar cuando trabaja la escuela sola, pero el aprendizaje entre escuelas, este, que más bien yo le hubiera asignado el nombre aprendizaje entre niveles, se da en la segunda, en la cuarta y en la sexta sesión y la modalidad se llama aprendizaje entre escuelas o encuentro entre escuelas y esta es la manera correcta de llamarlo y obtuvo un 50% la resolvieron de manera correcta. Número 8, esto lo debemos de manejar de manera de manera responsable pero también de manera directa que lo tengamos en nuestra mente, en nuestra escuela, estructura a la hora de trabajar con el colectivo docente, a la hora de trabajar con los compañeros de preescolar, con los compañeros de secundaria, de primaria, de inicial, esto es fundamental para la función directiva. Para favorecer este dominio es indispensable que el director conozca a sus subdirectores, docentes, colegas directores, autoridades, a quien debe conocer a los docentes, las palabras claves del dominio 2 es el colectivo docente, que trabaje en equipo, que trabaje en colaboración, que trabaje con sus docentes, no solamente los de grupo, que incluya a los docentes de inglés, al equipo de USAER, a los docentes de educación física, en ocasiones en las reuniones de consejo técnico, está el de educación física, allá en la mera esquina, el de USAER, allá en la otra esquina, ¿no? Hay que integrarlos y esa es una función del director, es el coordinador y es quien encausa los trabajos del consejo técnico y hay que integrarlos a todos al trabajo, a la colaboración, para que los proyectos sean más exitosos. Número 10, si bien la dinámica escolar demanda del directivo tiempo y esfuerzo para atender las múltiples actividades de la escuela, es necesario que aproveche todas las oportunidades que le permitan mediante, mediante, vamos a, a verla, ¿cuáles son esas, esas actividades? ¿Qué tiene que aprovechar? Dice, la respuesta correcta, el diálogo, la observación y la recopilación de información, es lo que debe dominar, debe realizar el director. Aquí, el monólogo, nos va a hablar solo, esta no, no corresponde, no es, no son las estrategias correctas, el monólogo otra vez, hablamos del colectivo, por eso necesita tener diálogo, observación y recolección de información, diálogo, investigación y la recopilación de información, estas son las correctas, y es lo que propone el perfil profesional directivo en el documento, perfiles profesionales, criterios e indicadores para docentes, técnicos, docentes y personal con funciones de dirección y de supervisión publicado el 14 de diciembre del 2019, aquí en los comentarios, en la descripción del video, les dejo la liga de este documento, la he estado compartiendo de manera reiterada casi en cada uno de los videos, también les voy a dejar el enlace de todos los videos que incluyen simulador, recuerden que la propuesta es que puedan resolver el simulador, ver el video, resolver el simulador, obtener la autoevaluación del simulador, detectar sus fortalezas y sus áreas de oportunidad y luego venir a esta opción de reactivo por reactivo y opción por opción, les dejo les dejo aquí en la portada el canal, su canal, si es de tu agrado, si es de provecho, si es útil, ayúdame a compartir algunas formas de apoyar este canal, de apoyar tu canal, este, su canal, el desarrollo que sigamos creciendo como la comunidad profesional de aprendizaje, algunas formas de apoyar es suscríbete al canal, déjame un comentario, déjame una duda, déjame sugerencias, aportaciones, recuerda que son invaluables para seguir aprendiendo juntos. El próximo video lo titulo perfil profesional directivo dominio número 3, aquí te muestro el día de ayer subimos el dominio 1, hoy subimos el dominio 2 y mañana subiremos el dominio número 3, análisis y reflexión de reactivo por reactivo y opción por opción. Agradezco un espacio en tu agenda y nos vemos el día de mañana.